¡Venga! 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 ¡Venga a ver! ¡Dónde está María! ¡Venga! ¡Venga María! ¡Vamos! Pobre de nosotros, estamos llorando, se han acabado las fiestas que están pecando. El año que viene aquí volveremos y de esta manera te cantaremos, pobre de nosotros estamos llorando, se han acabado las fiestas de San Fernando. El año que viene aquí volveremos y de esta manera te cantaremos, pobre de nosotros estamos llorando, se han acabado las fiestas de San Fernando. El año que viene aquí volveremos y de esta manera te cantaremos, pobre de nosotros estamos llorando, se han acabado las fiestas de San Fernando. ¡Vamos! ¡A ver! ¡J1! ¡J2! ¡J1! ¡J1! ¡Gol! 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 ¡Somos la galleta! ¡San Fernando! ¡San Fernando! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!